Marta Riesco da la última estocada a, Sálvame, un experto judicial rompe el silencio. El gran pollo montado que hay entre Marta Riesco y, Sálvame, desde la semana pasada no ha dejado de brindarnos comentarios de todo tipo, y el hecho de que ella ha sido licenciada de su trabajo. Hay que recordar que la reportera había tenido un cruce de palabras con Cristina Porta en un evento de tauromaquia, que ha causado mucho pesar y problemas de salud en la trabajadora de Fiesta. Ante lo ocurrido, Telecinco había decidido apartar a Riesco de su trabajo en el programa de Ema García. Por esta razón, Enrique García, un reconocido youtuber, ha convocado a su espacio a un perito judicial para que analice el asunto. De acuerdo con el profesional, lo que han hecho en, Sálvame, con Marta es algo que se puede calificar de todas maneras posibles, y no importa si eres amigo de Jorge Javier, llegado el caso hablará mal de ti. ¡Tremendo! Para alegría de la periodista, el perito ha dicho que sufre en demasía las acciones del programa de Mediaset. Haga lo que haga, no se puede consentir y merece ser señalado. A pesar de ello, la novia de Antonio David lo tiene complicado. Así lo ha dicho el especialista. Ella estaba ahí para hacer su trabajo que era entrevistar a Gloria Camila y Ortega Cano. Que la otra no los hubiera entrevistado, sea en directo o en diferido porque Gloria Camila no les hubiera dicho ni pío. Si bien se encuentra fuera de la pantalla, la tertuliana pretende seguir con su trabajo y ha agradecido la gran cantidad de mensajes de apoyo que le han enviado sus fans. Hay que recordar que los seguidores de Marta Riesco siempre están a su lado y más en estos momentos tan bajos para la pareja de Antonio David Flores, otro de sus grandes pilares. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.